¡Suscríbete al canal! ¡Súbele, súbele! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no más tambor, hoy no más tambor, que pica negro ese tambor, y el negro canta, se arruma y se va, y el negro canta, se arruma y se va, y el negro canta, se arruma y se va, con su sombrero y la velada goza, con su sombrero y la velada goza, y se está chingona, hay un saludo, para toda la raza solidera, de Tuxpan, Michoacán, súbale, súbale, con sabor, con sabor, siente el ritmo, esta noche estás escuchando, Cosas de negros, de Nico Díaz, y el negro canta, se arruma y se va, Arriba vamos, el negro canta, se arruma y se va, Saluditos a toda la raza solidera, en especial a mis gompas de Isolido Géminis, allá en Moro León, en Moro León, Guanajuato. Un abrazo grande con todos los amigos de Isolido Géminis, Alcón de la Sierra, súbale, súbale. ¡Qué sabor, qué sabor! Ahí lo estamos invitando todos los amigos, a que vayan a disfrutar un pasillo, un momento inolvidable, en un fenómeno natural único, sin precedentes. El sondorio de la luciérnaga, ¿en dónde? ¡En las minas! Éxtasis Rápido lo trae para ti, el verdadero sondorio de las luciérnagas, en San Felipe Hidalgo, ¡Las Minas! Te invitamos a vivir un momento inolvidable y diferente, en un lugar súper natural, no hay electricidad, no hay nada eléctrico, la verdad que es un lugar especial para ir a desenchuzgarte un poco, no, de todos los problemas. Te invita a Éxtasis Radio, claro que sí, a Bonde, al sondorio de la luciérnaga, a Bonde, en San Felipe Hidalgo, Las Minas, el verdadero sondorio de las luciérnagas. Cosas de negros, de Nico Díaz. Ahí estamos con todo el ritmo y sabor. A no perdérselo, ¿eh? Terrible, terrible experiencia para vivirlo. El único fenómeno natural, único en el mundo. En San Felipe Hidalgo, Las Minas, el verdadero santuario de la luciérnagas. ¿Sabés qué dicen? Que hasta el desayuno todo natural. Tan casino, claro. Espectacular, decime. Momento único para ir a visitar el que ha grabado en tu corazón, en tu mente, con tu familia, con tu novia, con tu mande, con quién más quieras. En San Felipe, las luciérnagas, Las Minas. Ahí se vive un momento único, inolvidable, de verdad. Lo recomiendo. Sin internet, sin televisión, sin nadie que te joga, no sabés. Te has enchufado el mundo y de vez en cuando viene bien, ¿eh? Viene bien, claro que sí. Éxtasis Radio lo trae para ti. Claro que sí. ¡Banale! Ringo y sabor en la noche de sábado, señoras y señores, ex de Cosas Deligros para el mundo. ¡Banale! ¡Qué ritmo, ¿eh? ¡Ritmo y sabor! ¡Báilalo! ¡Escuchas que el sabor! ¡Mira qué pasito que se tira lo superte! ¡Báilalo! ¡Se vale! ¡Paco Tosky! Para todos mis amigos de sonido Gémenis en vivo y sus cosas deligros. ¡Superte! ¡De Jorge Tosky! A la Alcón de la Sierra, saludos A la raza solidaria de Tupán En Ciudad Hidalgo Michoacán, México Anda a vivirlo, dale A la Alcón de la Sierra, dale, vamos A la Norte Santuario de la Lucierra, dale Estás invitado Esa cumbia sí que está chingona Para mi gente de Tupán Tupán, Michoacán, México Ritmo y sabor En Nueva York Esa chica dorada Más información www.máscara.com Ritmo y sabor en vivo Estos cosas de riguros en vivo para todos ustedes Y si me ayudan a compartir Ahí en Michoacán, México Michoacán, Michoacán, México El proyecto 2035 Tv de escuchar buena música En Anacanilpa En Anacanilpa La escala Suena Mix Ritmo y sabor Ritmo y sabor Báilale, báilale Ritmo, 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 ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo y sabor Señoras y señores 20 de Buenos Aires Argentina Y de cosas de riguros Para el mundo solidino ¡Súbalé! 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 ¡Ritmo y sabor en la noche! ¡Chamón! Por besarte, niña Yo sería capaz De darlo todo sin pensar Mi vida y más Solo por besarte Sé que un beso Tuyo amor Me llevará Al cielo Muero de ansiedad No tardes más Niña, me atrapaste Ven, dame un mordisco Vamos a darle con todo Esperarse Claro que sea del cop Al guión de la sierra ¡Súbalé! Sé que sientes lo mismo Bésame Mi familia ¡Vuelve a repetirlo Que el amor Florecerá ¡Vicen! Vamos a cambiar las cámaras Para el próximo fin de semana Atención Que vamos a renovar Algunas cositas ¿Eh? ¡Qué modiza! ¡Báilalo! ¡Síntelo! Quizás agreguemos Una cámara más Para que vean Tampocito Nuestra mesa de controles Aquí también Para Guira Ramírez Esa cumbia Así que está chingona Para mi gente De Tupán Tupán Muchacán México Puro Mochacán Para mi amigo Baguera Ramírez Y Valeria Rivera ¡Rivera! El mono León Guanajuato Y Sonido Géminis Abrazo grande Para mis amigos De Sonido Géminis Ahí en León Guanajuato Buena gente Muchos amigos Por León ¡Chomo! Sé que sientes lo mismo De esa mano